El nombre es La Noche de las Vacunas, estamos en la plaza excombatiente de Malvina, estamos felices por la convocatoria que hay de poder llegar con este servicio a la comunidad, a los vecinos, en este horario que a veces se les imposibilita por el horario que están abiertos los vacunatorios. Esto hace que crezcamos en los porcentajes según cada dosis, estamos en un 96% en la primera dosis, 92% en la segunda dosis y un 51% en tercera dosis. Los niños de 3 a 11 años van a ser vacunados con la vacuna Sinopharm y los mayores de esa edad con Pfizer. Tenemos que seguir cuidándonos, que es muy importante la vacuna, como decimos siempre, el mejor invento de la medicina es la vacuna. Contenta, una gran oportunidad, la verdad buenísima, agradezco al intendente. Estaba cerca de donde vivo, la atención es buenísima, de las chicas, muy serviciales, me han atendido enseguidita. Me pareció rápida la atención y segura, me ha atendido muy bien y agradecido.